Y póngame Dorina en pantalla completa lo que dijo Damián Williams, para que luego Mike y los abogados hagan una rápida interpretación y lectura de lo que dijo. Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su Honduras natal, en cambio optó por abusar de su cargo y de su país para su beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Tengo la más sincera esperanza de que esta convicción envíe un mensaje a todos los políticos corruptos que considerarían un camino similar, elegir de manera diferente. Mi oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad sin importar su estatus o poder político. ¿Hay algo que interpretar? ¿Hay algo que agregar, don Mike? Sí, simplemente está mandando un mensaje a otras personas, a políticos, sea lo que sea, que si se meten o abusan su poder para meterse al narcotráfico, entonces van a seguir los pasos y van a tratar de desarrollar una investigación con pruebas contundentes para hacer más acusaciones. Y como siempre he dicho, esto no fue una conspiración nada más de Juan Orlando, de Tony Hernández, de Giovanni Fuentes. Entonces hay muchas personas que están involucradas. Yo creo y siempre he dicho que van a venir más acusaciones formales contra de políticos, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad. Un momentito. Mike Vigil está diciendo esta noche que luego de este caso del expresidente Hernández vendrán acusaciones con solicitud de extradición de más políticos, empresarios, gente con autoridad en el país, es decir, gente vinculada a instituciones como la policía, por ejemplo. Sí, porque en el caso, en el juicio de Juan Orlando se mencionaron políticos dos o tres veces diferentes testigos. Entonces sabemos perfectamente bien que esto fue una conspiración donde Juan Orlando corrompió a muchas personas para lavar sus activos, para proteger cargamentos que venían procedentes de Colombia y también de Venezuela, que pasaban por Honduras. Y también ahora lo que estamos viendo es que Honduras no nomás es un punto transitorio de toneladas de cocaína, pero ahora está produciendo cocaína y se están encontrando más laboratorios. Muy bien. Y eso, y eso, en realidad, es consecuencia de Juan Orlando y lo que hizo él. Gracias, Mike. Gracias, Mike.